Con el objeto de que los rebeldes no sean rebeldes sino reazules Nah, no es cierto, no es cierto Con el objeto de que estudien Esta canción suela Yo quiero contarles una gran verdad Que no tengo chicle para masticar Me subo a la frente De tanto pensar en el rock Vengan ya rebeldes a bailar en rock Y yo les quiero enseñar el compás de mi estuche escolar Tachos rebeldes, vayanse a estudiar Ya dejen el baile, no van a arreglar No ven que sus casas ya no aguantan más Por su rock Un discurso quiero decir A ti que de pinta te vas Deja ya de brincar Y vete pronto a la escuela a estudiar Rebeldes, tontuelos, vayanse a estudiar No ven que sus casas ya no aguantan más Cuando sean mayores se arrepentirán Por su rock Y por su rock ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡No ven que sus casas ya no aguantan más! ¡No ven que sus casas ya no aguantan más! ¡No ven que sus casas ya no aguantan más! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.